Música Miren mi hijo aquí está haciendo pancakes y como ya tiene el estuvo Eso es este... ¿Cómo se llama? Aceite de coco Y hay mucho humo aquí en la cocina Pero pues ya, ni modos Oye, ¿acabaste? Miren, aquí están los pancakes que hizo mi hijo ¿Cómo ven? Ya va a desayunar él y aquí su hermanita, la más pequeñita Ahí está, miren, ahí en el vicio Y ya van a desayunar ahorita ¿Cómo ven? Miren, ahí están mis dos chaparritos Las otras dos no están porque fueron a recoger su computadora de mi hija Yo acabo de desayunar también, pero yo desayuné unos huevos con frijoles refritos y salsita de chipotle Porque, déjenme también, espérame un tantito Bueno, les decía que desayuné este frijoles Frijolitos refritos con huevito y salsita de chipotle Y mi cafecito que nunca me tiene que faltar Ahí está, ya me lo acabe Ah, mi café Ay, qué rico café Me encanta el café Bueno, este, no todo Porque otros cafés, la verdad que a mí me Si he comprado el café Cuando mi esposa a veces me invita a que hace un café A veces lo acepto Pero hay veces que le digo mejor no Porque luego me gruñe demasiado la panza No sé si es Bueno, no sé si es por la leche Porque en realidad yo aquí compro la leche normal Y no, o sea Mi pancita no hace rugidos Pero con el café que compramos afuera, sí No sé por qué Pero prefiero, ¿no? No comprar ese café Y yo me gusta tomarlo negro, sin leche, sin nada Bueno, con azúcar nomás Pero no, este, con leche La verdad que no me gusta tanto Sí lo tomo Pero no es así que algo que diga Uy, quiero leche O sea, no Saben que la leche no es de mi agrado tampoco Y por eso So Perdón Los gallos, los gallos que quieren salir ahorita Y pues sí les digo Mis hijas no están Este, fueron a recoger la computadora de mi hija Porque también le van a dar Mi hijo ya le dieron cuando fue a la escuela Se lo dieron Y pues como mi hija pues ya no regresó a la escuela Pues este, la fue a recoger Y ahí tengo mi bolsa de ropa otra vez Van a decir, tú todos los días la vas No todos los días, pero cada semana Cada semana La verdad que sí Se junta demasiada ropa Ahí está mi ropa ya lista Para ir a lavar Así es muchachas Es lo que más da flojera Ir a lavar Doblar ropa para mí Es lo máximo Pero ir a lavar Ahí no Qué flojera Pero bueno Ahorita nos vemos muchachas Ok Ay, perdón Ahorita nos vemos Muchachas Mi esposo acaba de llegar Y esto me trajo No me juzguen Trajo dos Coca-Cola De De cero Supuestamente No tiene nada de azúcar Me trajo Una sopa coreana A ver, espérame Déjenlo, saco No puedo con una mano Aquí está la sopa Esta Se llama Young Young No sé la verdad Young Young Algo así La verdad no sé cómo se Pero me trajo esta sopita Es de verduras Me trajo este Que tiene kimchi Carne de cerdo ¿Cómo se llaman? Los estos de cebolla Los rabos de cebolla Pues sí Este está rico Este me encanta Con arroz Uy, delicioso Y este Es el sushi Coreano Miren Este es el sushi Coreano Pero está Delicioso Es de verduras Tiene huevo A ver Tiene huevo Zanahoria Pepino Estos son Me parece que son Chiles Creo que sí Es de snobo Y sí Como ven Están deliciosos Se los recomiendo A mí me gusta más El sushi Coreano Que el Japonés La neta El japonés No es mucho De mi agrado Pero este Me encanta Esto fue lo que me trajo Ahorita mi esposo Como ven Y bueno Pues yo creo que voy a comer Esto Que me trajo hoy No voy a comer sopita Por cierto Mis hijas La estaban La estaba yo Este Dando una pequeña Ayudadita Como hacer la sopa Pero todo bien Todo bien Hasta ahorita Todo bien Ahorita nos miramos A ver Cómo les queda Su sopa ¿Verdad? Miren Esto es lo que voy a comer Es la sopa Que me trajo Mi esposo Y el sushi El sushi Pues ya le comí unos Pero esto es lo que Voy a comer yo Y pues ahí Nos miramos Para un próximo video Bye ¡Gracias! 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 Venden Coreana Venden Comida Venden Productos Coreanos Estamos En la parte Donde Venden Productos Coreanos Bueno Comida Coreana Pues Todo eso Y aparte Los que Ya les Enseñé Esto Es Kimchi Todo Esto Es Kimchi De Rábanos De Normal Todo eso Miren Hasta Ajos Wow Bueno Dejen A ver Que Agarro De Sopa Miren Ya Regresamos De La Tienda Coreana Que les Enseñé Un poquito No Mucho Compramos Esto Esto Es Carne De Puerta No Sama Trabaja 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 O Trabaja Trabaja Gracias. 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 Todo esto lo compró a mi esposo. Me compré otra vez este, la sopa, que me gustó demasiado. Esta vez me dijo mi esposo, vamos y tú escoges lo que quieres. Ahora no me lo trajo él nada más, ahora yo fui, la acompañé y escogí esto. Esto es lo que voy a comer. Ay, sí, güey. Este viene por paquetitos ya, ya viene cortado. Hay otro que viene Pues viene en grande Lo tengo que cortar pero este ya viene en paquetito Y pues yo creo que mucho mejor Ven Y pues esto Es lo que me compró Como ven Bueno es para mis hijos Porque a ellos también les gusta mucho Y luego me van quitando los míos Entonces les compró su papá un grande Y para mi un pequeñito Así que ya tengo comida para hoy Bueno ahorita andamos allá moviendo Porque mi esposo quiere hacer unas cosas Bueno ahorita les enseño Pues aquí mi esposo quiere hacer cambios Aquí dentro del cuarto Miren ya está quitando todo Desarmando todo Esto Bueno ahorita lo van a ver Pero ahorita está quitando Miren ya quedó vacío mi Mi este como se llama ¿Cómo se llama? Escritorio Ya quedó vacío Porque lo va a cambiar de lugar Lo va a poner en esa esquinita A donde estaba el Miren ahí está el silvestre Como le dicen a algunas personas El silvestre Y si es lo que va a hacer ahorita Anda cambiando todo eso Este aquí se va a quedar Nada más va a cambiar el mueble Que estaba allá en la esquina Y eso Miren Llegó Este paquete Es un paquetón Ya sé que es ¿Qué creen que es esto? Bueno llegó esto Creo que lo va a armar mi esposo A ver Vamos a ver como le queda Si le queda bien O le sorban tornillos Ahorita Ahorita vamos a ver Creo que yo lo abra Entonces Este es un regalo Espérame Ok Está bien dura Creo que es un coche Ay me encantan estos Voy a hacer party con estas bolsitas Este es el volante Es un volante Diferente Diferente Ay Dios Creo que no querían que los sacara Es una almohadita Para que duerma yo creo Otro volante Por si el otro se descompone Venga Creo que aquí ya viene el coche A su Mauser Está casado Bueno Estamos Las instrucciones Para armarlo Ay Dios Bueno no se como va esto Está pesado Aquí viene el otro Ya saben que es de acá Un asiento que debe Y Ay Dios Que se quito pesa Pues aquí creo que son los tornillos Son tornillos Son cosas que se tienen que poner Bueno que lo tienen que armar mejor No soy buena para esto No sé ni qué Ni qué Yo no más amo muñones Pero claro No Esto no se quede pero pienso que también es para esto Pues aquí viene Sí Es un pulpo creo No sé qué Son las llantas Del carro Y pues ya Ahorita van a ver Todo esto Pues ya este ¿Cómo se dice? Hecho Armado Eso 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 Ahorita nos vemos Pues como ven Este es mi regalo de navidad Por adelantado Es este Mi esposo dice que para que esté yo más cómoda Como ven aquí está la computadora Aquí este enfrente Entonces este Ve que aquí estaba el mueble que está aquí Este Lo pasó de este lado Y pues Como que me gustó como quedó Está bien Entonces este es para que esté más cómoda Para que edite yo mis teléfonos Mis videos Y pues sí Se siente cómodo La neta Se siente cómodo Tiene esto Esto miren Para poner las patrullas salvadoras ahí Y pues sí Está cómodo Y se puede aguardar Ahí ¿Cómo se hace? ¿Con listo? Otra vez Ahí está Ahí está Así Escondido Así nada más También Se puede Pero pues Con las patitas Pues está Está más que bien Pues este es Mi regalo de navidad Por adelantado ¿Cómo ven ahí? Mira Está chido ¿No? Pues sí Está bueno Se sirve para retrancarse Porque también se puede Este Ahí Dios ¿Dónde está? ¿Se sube? Ahí está Está duro Para estar así También sentado Normal Muy bien Ya me bañé Por esto No se espanten Miren Voy a comer Esto Que les enseñé Que me compró mi esposo Pero lo voy a calentar Con la flama Bien bajita Bajita Ahí lo voy a calentar Así Y lo voy a tapar Para que se caliente Bien No sé si mi esposo Quieran Solo nomás Voy a calentar Así poquitos Para mí Porque también Voy a comer Sopita Y unos de Y unos de estos Voy a comer Es lo que voy a cenar Más bien Porque creo que son Las seis O las Ajá Es lo que voy a cenar Esto Con esto Y sopa Sopa coreana Ya calenté esto Les dije Con la flama Bien bajita Y lo tapé Aquí tengo La salsita Esta salsa Es agridulce Se le pone así O ya sea que Con los palillos Los palillos Lo agarran Y lo van mojando Y ya Se lo comen Es como Se acomoden O como les gusta Más bien Esta es la La salsa La verdad No sé que tiene Solo Estas Creo que son Calabacitas Pero en si La salsa Es agridulce Está rico Mis hijos Ahorita lo probaron Y les gustó Ya se están Pareciendo A la mamá coreana Ajá Le voy a echar Poquito Porque la salsita Esta Está media Picosita Y ahorita Estoy calentando También mi sopa Que aquí La voy a poner En este post Déjenme ver Si ya está caliente Miren Ya está mi sopa Calientita Calientita Aquí puse arroz Con mi Arrocera Ahora si dije Arrocera La otra vez Dije Vaporera Me voy a echar Un poquito Aquí en este Espérenme Espérenme Mi arrocito No lo llené Porque como voy a comer Esto Esto La verdad No sé si voy a comer Todo Y el ejercicio Cállate Estos chismosos Es el culpable El que me los compre Y miren Me está Me está Reclamando ¿Dónde está la tapadera? Y miren Se metió Al cuarto de mis hijos Y ya No dijo nada Él es el culpable De que yo esté comiendo esto Porque llegó de trabajo Y me dice Dice Vamos a la tienda Y le dije ¿Cuál tienda? Pues hay muchas tiendas Dice La tienda coreana Dije Ah pues vamos No me dicen dos veces Y yo Ah pues vamos Y eso Es lo que Es lo que voy a comer Ahorita No Este Con esta Con esta Mmm Pero en calentado Sabe diferente Que cuando está fresco Pero está rico Mmm Creo que le voy a poner Un poquito más De salsa La tienda Este me dijo Este es todo Por el video No sé Que tanto va a estar Si está muy largo O está muy cortito La verdad no sé Pero hay a veces Que Yo no sé Si hacerlos largos O hacerlos pequeños Porque Hay personitas Que si les gustan Mis videos Me dicen que están muy cortos Y personitas Que yo creo Que les aburro Les aburro Todo lo que hago Me dicen que están muy largos Pero entonces No sé cómo vaya a salir Este video Si chiquito O largo Pero de todos modos Ya saben Que los Hago con Mucho amor Para ustedes Para que vean Lo que pasa No todo Verdad Porque es imposible Grabar Todo 24 horas Verdad No se podría Pero un poquito De lo que pasa En mi día Y esto es lo que Pasó un poquito De lo que Bueno Les mostré un poquito De lo que pasó En mi día Así que se me cuida mucho Y nos estamos mirando Para otro Para otro video Hasta la vista Babys Digo Bye Bye